¡Eso es! CHE! 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 Tres, dos, dos, uno, ¡Cardio! La vuelta del banco, cuentas corrientes y otros corriendo por cuentas detrás ¡Aaah! Es nativo, también criaste a cuervos y escuchaste a Ivo ¡Sí, vos! Es todo lo mismo, hablar del barrio, de la droga y del distrito ¡Sí, sí, sí, sí! Pero fui una tranquilita, me elevo en otra fase Al incluir el compase, llámese hasta los varones de la fase ¡Ay, ay, ay! Es todo porque está en tu casa escuchando la base y encima lo hace liando Yo rapeando, así saben que es lo que sí tienen el fin, estaban de mi bando Trapeando a Ronaldo Nazario, rapeando a Ronaldo Yo no estoy criando cuervos, soy Itachi, ellos me criaron Loco, cuidado, que ando del agua locao, en la moto del auto, peloco Fumando, de hecho, como loco morao, tú eres un loco atontao Otro momento remoto en el lado más malo, oscuro del lado que yo no he tocao El lado oscuro, el helado oscuro, pues el chocolate en la bata el tocao ¡Ay! La bata el tomao, no vuelco locao, vuelco morao, toco locao Y tú con el colorao ¡Ay! Yeah Vivo entusiado, espero la señal para ahorcar Al que debería estar ahorcao, no sé por qué rimo No sé ni lo que digo, me tiro al abismo Intento rapearlo Intento afluirlo Pero soy un kamikaze Nunca le encuentro sentido Nunca le encuentro sentido, pues su estilo hará Sí que me mengua Rapeando entre gente que sí que lo sabe, que suena leyenda Yo rapeando así, dejando el último bloque pa' que caiga ese jenga Yo soy un arcado, porque aunque mueras con peinetas y lengua pa' afuera Loco cuidado que esto no te espera, en las fratas gemas suena demasiada crema Mi mentalidad de Tlatán cuando coge la bola y suena Hago una parábola, si mi voz no me suena es porque estoy loco No porque no quiera que suene, sino porque está haciendo que suene para otros Los últimos Estoy escuchando al cángel No tiene peinetas, mi niña tiene pelo de ángel No puede estafarme, solo puede escucharme A asistir Que voy a adelantarle Por la izquierda a la derecha Que voy a equivocarme Y a confundirme de flecha Voy a revisar la cuenta Mira los billes Revisar la conseja ¡Tiempo! ¡Rigazo para los dos! ¡Cuatro por cuatro! ¡Que sigo esta vaina! ¡Paino! ¡Wow! 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 ¡Che, che, che! En tres, dos, uno ¡Che, che, 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 che! ¡Che, che, 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 che! ¡Che, che, che, che! ¡En tres, dos, uno! ¡Mátalo! No lo mato, dime una palabra ¡Cargo! Mato arrancas, me los apuntas Me la suda No voy a firmar ni a pisar la barraca ¡Shit! No es una puta barraca Suelto barras y me dicen huracán El huracán yo soy una huracá Tu face de malo que nunca destaca Le clavan las tacas y luego dicen No sé ni para qué lo usa Huracán, pregúntale al medusa Estoy harto de los que la sacan y no usan No la saco porque no la tengo No porque la quiera usar dentro de un vivo y un directo No me hace falta disparar con las balas en el centro Porque disparo con barra y eso hace daño por dentro ¡Bum! Daño por dentro Me la suda y yo lo tengo Yo lo canto, no lo siento Estaré contigo con X o Atenio Yo lo canto si lo siento Yo si no lo siento, no canto Me descanto si me comprendo A veces no sé si lo hago Pero cuando lo hago, hago el lago con el tralon dentro No sé si lo siento Humo y el asiento No me concentro Me abalanco con Dios ¡Último! Yo con Dios yo no me siento Dios me ha hablado mucho, no lo escucho No arrepiento Yo no soy Dios Me decanto por el centro Y doy clases de canto mientras canto en los directos ¡Bum! ¡Bum! Uno para cuartos A mi derecha Piro A mi izquierda Ander 2K Me lo dais en 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Ander y arriba para Piro! ¡Bum! 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 ¡Bum!